Para dejarte aquí, por lo menos, que no sos la única, yo ni desayuno, o sea, con eso te digo, yo solo almuerzo y ceno. Sos un mal chapín, entonces. Sí, soy un mal chapín. En la comida soy el peor, soy la peor referencia de guatemalteco en comida, siempre he dicho eso, porque no me gustan muchas cosas, no me gusta el pepia, no me gusta el jocón, no me gusta el fiambre, o sea, soy la peor referencia. ¿Y los chiles rellenos? Los chiles rellenos, como dijiste, no son mi comida favorita, pero me los puedo comer, si están bien hechos, porque no todo el mundo sabe hacer chiles rellenos, pero si están bien hechos, me pasan. ¿Y a vos qué comida te gusta típica de acá? Mira, a mí me gustan los chuchitos, ahorita que los mencionaste, los rellenitos, a mí los rellenitos me encantan, o sea, es mi top, si no uno, dos, los rellenitos. ¿Los tamales? Depende. Ay, pero no puedo, o sea, yo creo que si seguís hablando te van a sacar la ciudadanía de Guatemala. Sí, no, ya lo saben, o sea, la gente que me sigue ya sabe que yo soy melindroso, o sea, soy lo peor para la comida. Pará, te voy a decir, te voy a hacer una pregunta muy crucial, creo que quiero que te pongas serio y me respondas esto. Ok, que a mí me dio miedo. Respóndeme bajo el juramento de la ley, si te gusta, pollo campero. Ah, sí. Ah, sí. No es, no es mi favorito. Ay, no sigas, no sigas, la vas a embarrar. No, que sepan, la verdad. No, sí me gusta, sí me gusta, sobre todo cuando pasas enfrente se te alborotan las tripas por el olor. El olorcito. Al menos eso me pasa a mí. Es así como que tal vez ni tenías ganas de comer, pero es así, sentís el olor y tus tripas. Sí. Ay, quiero campero, pero no suelo comerlo tanto, la verdad, o sea, primero porque no como mucho de comidas de restaurantes y segundo porque normalmente no es como mi primera opción, normalmente es otra cosa antes que campero, pero a mi mamá sí le gusta un montón, entonces cuando pedimos es más por ella, le entramos, va, pero sí, sí me gusta, sí me gusta. De hecho, tengo como dos, tengo un video hablando de campero en España, tengo otro donde hay un coreano que vivió en Guatemala, también vino a probar, a regresar a comer campero y no sé si la otra semana también sale otro de campero en Italia. Ah, wow. Entonces, para que no digan más, o sea, si le quieren patrocinar, le estoy dando promo gratis los de campero. Bueno, no hay nada de qué temerlo, aunque la verdad es que sí, me han dicho un montón, es que la gente a veces como que te recomienda entre comillas comida con la finalidad o la mentalidad, más bien dicho, que te va a gustar porque a ellos les gusta. Y no, pues, no suele ser así, es muy raro que a alguien le guste lo mismo que a vos de la misma manera. Porque, por ejemplo, te dicen, mira, este restaurante está riquísimo y cuando ves así como que o ni te gusta o es así como, está bien.